Bueno, estamos haciendo sin querer una caravana de clásicos, estoy yendo por la calle Alsina desde la localidad de Tauri hacia Luján y atrás mío, ahora lo voy a enfocar mejor, viene un Ica muy bonito, recién lo había pasado yo en una estación de servicio y realmente está muy muy bien, muy bien. ¿Cómo anda ese Ica, eh? Me parece que anda con un motor FICOM, eso no me sonaba a Willys, muy lindo vehículo, ahí saludó el muchacho que es de la localidad de Tauri, estaba cargando combustible y lo saludamos nosotros al pasar y también levantamos el pulgar cuando venía detrás nuestro, así que saludó. Ahora está yendo rumbo a la ciudad de Luján, allá se va a lo lejos el Ica. ¿Cómo disparó, eh? Y bueno, ¿qué va a hacer? Le gustan los clásicos al muchacho, aunque no era original, le ha puesto un motor 188, un 221, le ha puesto a ese hip muy bonito de color verde militar. Así que seguimos de recorrida en el avispón verde, estuvimos haciendo unas notas acá en la ciudad de Luján, periodísticas por un caso aberrante que hubo de una profesora que ha abusado junto con su novio de alumnos. Y bueno, es parte del trabajo periodístico que hacemos nosotros con el avispón verde, de agarrar e ir al lugar de los hechos, hacer las investigaciones pertinentes para luego hacer los informes periodísticos de rigor. Así que afortunadamente pudimos dar cuenta de todo lo que ocurrió. Y bueno, este es mi trabajo, hacer periodismo en el avispón verde. Y bueno, este es mi trabajo, hacer periodismo en el avispón verde. ¡Gracias por ver este video!